Hey 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 que tal amigos nuevamente con ustedes su buen vecino el OGT del espectáculo mis queridos OGTs nuevamente el fenómeno musical y televisivo está de vuelta RBD anunció su regreso a los escenarios después de 14 años de ausencia está de vuelta su último concierto fue el 15 de agosto de 2008 con la gira de la dios RBD cerró un ciclo pero hoy se anuncia su regreso la banda integrada por Anaí, Maite, Dulce, Alfonso, Cristian y Christopher en un principio el proyecto encabezado por Pedro Damián era el de una novela y fue transmitida entre el 2004 y el 2006 la trama era unos jóvenes en la Elite Way School encabezado por Mia Colucci, Roberta, Miguel, Diego, Lupita, Giovanni y otros jóvenes más la novela fue todo un éxito con 440 episodios y de manera increíble empezaron a cantar como banda dentro de la novela con el nombre de Rebelde y se vuelven todo un éxito en el 2005 lanzan su segundo álbum llamado Nuestro Amor recibiendo su primera nominación en los Latin Grammys para el 2006 lanzan su tercer álbum el llamado Celestial el primer sencillo de este álbum se denominó ser o parecer que se convirtió en el número uno en la lista Hop Latin Son en 2007 lanzan su tercer álbum denominado empezar desde cero y nuevamente son nominados en los Latin Grammys y finalmente en 2008 su último álbum titulado para olvidarte de mí RBD consiguió como banda varios discos de platino y oro también realizó giras internacionales por más de 23 países a lo largo del mundo y cantó en 116 ciudades tanto fue el éxito del grupo que logró pisar escenarios como el estadio Maracaná en río de Janeiro Brasil el estadio Coliseo de Los Ángeles en Los Ángeles California el Madison Square Garden de Nueva York y el estadio Vicente Calderón de Madrid España por tal motivo RBD es el grupo pop latino más importante de la historia en la música hispana claro que sí y tú qué opinas del reencuentro de RBD déjanos tus comentarios suscríbete al canal y dale un like y activa la campanita y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo hasta la próxima